¡Suscríbete al canal! Gracias a Dios no hubo víctimas fatales, pero no siempre tendremos tanta suerte. ¿Qué pasaría si este ataque hubiera ocurrido unos días más tarde durante la tormenta del siglo? Los noticiarios no pararían de hablar del desastre al caos en un instante. Ahora hay muchos a quienes culpar, incluso a esos pandilleros de los Underground. Dicho esto, sería irresponsable de mi parte no señalar que los Underground tan solo se robaron un vehículo blindado. Pero entonces apareció el pequeño y desagradable secuaz de Spider-Man e intentó encargarse de todo a su manera. ¿Qué pasó después? Lo empeoró todo. ¿Ese niñito quiere ser Spider-Man? Bueno, claro que le hace honor al nombre. Hablando de eso, ¿han notado que el Spider-Man original no ha aparecido últimamente? Creo saber por qué. Es como esos padres que se ocultan cuando sus hijos causan algún desastre en el supermercado. Pero sabemos que de tal palo tal astilla. ¡Claro que sí! ¡Es tu astilla, Spider-Man! ¡Claro que sí! ¡No sabré! ¡Vamos! 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 ¡Puedo tomar cuidado! ¡Aquitivo a la vista! ¡Incertando capturar! ¡Ahí vamos! ¿En medio de la ciudad? ¡Aquitivo a la vista! ¡Ah! Jefe, ¿cuál es el plan? La familia de Finn tiene un taller en Midtown. Solía hacer todo su trabajo allí. Si tengo suerte, seguirá ahí. ¿No sería más fácil llamarla y simplemente hablar? No lo creo. Al verla en el puente, no conozco a esa persona. Tengo que averiguar por qué está haciendo todo esto. Bueno, amigo, haz lo que creas correcto. Manténme el tanto. ¡Sí, esto me vendría! ¡Spiderman cayó en la trampa! ¡A él! ¿Vamos a hacer esto? ¡De acuerdo! ¡No, no te tendrás! ¡Jamás te tendrás a los Underground! ¡Alguien! ¡No! La tienda está abandonada. Ay, es triste verla así. Tengo que entrar con discreción. No quiero llamar la atención. ¿Hola? Vaya, hay mucho polvo. Nadie ha venido en mucho tiempo. Finn y yo pasamos un verano ayudando a Rick a reparar guitarras viejas. Tres generaciones de Mason han sido dueñas de esta tienda. Rick casi lo vendió cuando murieron sus padres. Creo que Finn lo convenció de no hacerlo. Los libros de la ESU de Rick. Tomaba clases nocturnas para poder seguir con la tienda durante el día. ¡Era imparable! No, no. Alguien no apagó las luces. Un ID de Roxxon de Ella Sterling Pero la foto es de Finn Finn trabajaba con alguien para entrar a Roxxon Una especie de medicamentos GCSF Para tratar el deterioro de la médula ósea ¿De quién era? Creo que hay algo aquí detrás Bien, es una sala secreta Seguro Finn diseñó todo el equipo de los Underground Es curioso que ambos ahora usamos máscaras Archivo de video de hace seis meses Ejecutaré una carga de prueba Mi equipo se enfermó Pero Krieger no admite que es por el New Form Hay que proceder esta noche Yo lo hago ¿Sí estamos listos? Hay que estarlo Empezaron a construir en Harlem hoy Antes de lo previsto Envenenan la ciudad por dinero Siguen tomando atajos Ignoran los informes de seguridad No puedo dejar que arruinen mi trabajo así, Finn Bien Destruimos el núcleo Y borramos todos los datos ¿Seguro que no pueden fabricar más de esto? No No si eliminamos el suministro de respaldo en Jersey también Sin mí no tendrán idea de cómo funciona el New Form El proyecto morirá Nos grabaré Si algo sale mal, el video irá directo al View Wall Perfecto Lista para salvar a Nueva York Lista Hay un segundo video ¡Demonios! No está cargando El teléfono debió dañarse No dejaré que esta noche sea en vano Lo prometo, Rick Intentaban acabar con el proyecto del New Form Pero algo salió mal La última ubicación de su teléfono Si logro rastrearla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta invisible! ¡Invisible! ¡Vamos! ¡Está aquí! ¡Que no escapen! ¡Se camufló! ¡Se camufla! Vaya que se asustaron cuando me vieron desaparecer Si espero a que los francotiradores se calmen Podré atacarlos desde arriba ¡Sal de ahí! ¡Que no se acerque a la computadora! ¿A dónde nos voy? Tomate un descanso Debe activar una alarma silenciosa o algo así ¡No es Spider-Man, eh! ¿Quién es el de la mano que te necesita, o qué? ¡Fuera de aquí, Spider-Man! ¡Este no es asunto tuyo! ¡Spider-Man lo está eliminando! ¿Alguien lo puede ver? ¡No puede solo contra todos nosotros! ¡Esto no es asunto tuyo! ¡Esto no es asunto tuyo! Estos tipos siguen en alerta máxima Tengo que dejar que se calmen antes de sorprenderlos ¡Más amigos se unen a la diversión! ¡Voy! ¡Me siento un poco abrumado! ¡Debería usar el camuflaje para ganar terreno! Estos tipos siguen en alerta máxima. Tengo que dejar que se calmen antes de sorprenderlos. ¡Gargo, templo! ¡Gargo, templo! ¡Gargo, templo! ¡Gargo, templo! ¡Gargo, templo! ¡Gargo, templo! Bien. De vuelta a la computadora. Si encuentro el teléfono de Finn, tal vez pueda entender lo que le pasó a Rick y por qué se convirtió en Tinkerer. Bien, tengo una ubicación. Debo llamar a Ganky y contarle todo. Hola, ¿encontraste algo en el taller de fin? Sí. Sí.